Tanto Ultimate Móstoles como XBuyardim, con novedades en el equipo de DJ Mario, pelean la primera pelota de la jornada dominical, tanto XBuyardim como Ultimate Móstoles, un 10 cardo ante Feliu, el árbitro me va a dejar sordo, y ahí saque lateral, bug absoluto, viene Feliu Torru, sigue Feliu, el centro arriba, con comba gol, 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 ruge el león, ruge el rey, ruge el rey león, el primero, para Ultimate Móstoles, a la cuenta de Feliu Torru. Mala suerte ha tenido ahí Roger Carbó, porque creo que es él el que acaba levantando el balón por encima de Alex, que por supuesto es el que está jugando al principio. Roger Carbó, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, goooooool, gol de Roger Carbó, llegó el 50, le pegó por fuera, el 50 de Roger Carbó, dice hola. Tocando el balón, abriendo por banda derecha, pierna cambiada, está Roger Carbó, con terreno agresivo para que se sume en un jugador más en cada equipo, Romero en la frontal del área, se anima abajo, golazo Romero, goooooool. Espero que hayan traído paraguas, porque hay aviso de tormenta de goles, en apenas dos minutos, casi y medio. Una de tres para Móstoles, de hecho, mucha efectividad. Hoy que bien se escapó Feliu, sigue Feliu, en la semiluna, golazo Feliu, el rey león, ruge Ultimate Móstoles, golazo de Feliu Torru. Móstoles, pone el empate en el marcador, dos a dos en este arranque frenético de partido. No se están guardando nada, ya era un aviso del potencial ofensivo de X Bujertini, de Ultimate. Esto empieza bastante movido, Albert. Luida reparte con la izquierda, cayó Dani Martí, cayó otro más, viene Belilla, Belilla con el centro. Intentaba con sutileza y Magic Cubón la recupera. La salida desde Alberto, bueno, Antonio Hernández la recupera. ¡Ojo de la bella, el remate de la bella! ¡Fuera! Esto es un tome y dame, ojo que hay un jugador de Ultimate Móstoles extendido. Aquí viene Anthony, Anthony le abrió, Vega el centro, ¡oh, Bayou la salva! Y ahora nos vamos para el otro lado, no da tres, Gualbert, no te dejo ni comentar. Aquí viene Magic Cubón, juega para Alberto, bueno por la derecha, bueno para Ultimate, ¡al palo! ¡Por favor, frene! ¡Pare, por favor! ¡Qué locura! Es que está haciendo un partido espectacular a la altura de los dos equipos. Víctor Torres, Adri Jimeno, otra vez volviendo a su posición. Adri Jimeno, perfil de tiro, buen recorte de zurda, ¡fuera! No, no, tengo un baloncio. No quiere número, quiere tirar y punto. Así son los nominados a los estados. Y ojo, porque creo que vuelve el palio contra... ¡Vamos, chavales, vamos! ...contra Rugger Carbó. Corre Alex Martí, corre Rugger Carbó, y la bola es para... ¡Buyers! Aprovechando el bug, rapidísimo los dos. Rugger Carbó, cara a cara. Cómo le da la diestra, ¿eh? Rugger Carbó, de la bella, protege bien el balón, aguanta abajo de la bella, protegiendo la pelota. Vaya duelo, otra más para Rugger Carbó. Aquí viene el goleador de la King, sigue Rugger Carbó, remate viral. Y ahora Alex Martí antes de Rugger, ojo que viene Alex Martí, que es rapidito, es pequeñito, es escurridizo, pero Rugger está a punto de robarle el balón. ¡Ojo que trapezó Alex Martí! ¡Aquí viene Rugger! ¡Oportunidad para aquí, Buyertín! ¡Bugger, Bueger! ¡Gol! ¡Gol! ¡Y ahora Alex Martí! ¡Gol! 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 ¡Del X Buyertín! ¡La Zamba se apodera del Cupra Arena con Peguer! ¡El 3 a 2! ¡Que caiga la pelota, por favor! Vámonos a este segundo acto. 3 a 2 gana X Buyertín. Ojo que viene Coro, Coro a pase de Alberto Bueno. Coro que la deja servida a la vuelta de Antonio Hernández. Ojo al error, no lo quisieron despejar. Jugó con fuego ahí X Buyertín intentando salir con clase. ¡Pónganle luz a ese túnel! Aquí viene Juanma González con la pelota, sigue Juanma. Remate de la bella Juanma. ¡Fuera! Se mueve la rodilla derecha. Alberto Bueno de la rodilla, creo. Sí, sí. No he podido ver bien qué ha sido, pero... ¡Bua, tío! ¡Uy! Alberto, no. Por favor, que ya va con esta bala de 3, tío. Tío, pobre Alberto, tío. Está jodido. No, 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 él lo sabe. Él sabe lo que dice. ¿Qué fue en este choque? ¡Ay! No, 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 ha sido solo mierda. No, 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 para adentro. Por favor, por favor, por favor. Seguramente Alberto conocerá un poco más lo que está pasando. Aplausos que hay en Cumpra Arena para motivarle a Alberto. Juanma en banda. Vierna cambiada ante Feliu. Dos excompañeros. La bola para Adri Jimeno. Adri Jimeno, línea de fondo. Salta Feliu la presión. Intentaba sorpresa al primer palo. Metió la pierna Vidal. Ojo que nos vamos al otro lado. Aquí viene Bañul, se contragolpe. Atacan tres, defienden dos. La pelota para Bañul. Tira el cuerpo. Muy bien, Dani Pérez. Alberto de la Bella. De la Bella. Ojo al error. La robó Belillas. Aquí viene aquí muy el team. Mira por una más. De la Bella cerrando abajo. Todo balón. Recuperación monumental del central. Aquí viene de la Bella. Saca el balón. Traspasa la pelota. Remate potente de la Bella. Rebote para Bañul. Se está en el área. Viene Ultimate. El remate termina pateándole incluso, creo, ahí a Antonio Hernández. Ultimate toca. Aguanta que es Buyer en esta. Ojo de la Bella. Se enreda a punto de perderla. Forcejea y gana. Gana por oficio. Sin embargo, la termina perdiendo. Aquí viene Juanma. Su oportunidad de gol. Juanma la pasó. Dani Martín no la quiso definir a él. Yo creo que pecó de compañerismo aquí Juanma González. Y ahora intentó pasarla. Ojo, la vuelven a perder en salida. Vaya error seguido por parte de Ultimate. Vidal abajo. Rebote Belillas. Corner. Feliz buen cortito. De la Bella. Se animará al disparo. No, prefiere jugar con Bañul. Se la van de izquierda. Susana habitual de juego. La perdió Bañul. Llega tarde Bañul. Hay falta. Y va a ser amarilla. Amarilla para Bañul. Llega muy tarde Bañul. Bañul es clarísima de Bañul. Es muy claro. Y ojo que activa arma secreta. X. Andoni Hernández. Arriba Juanma González en la semiluna. Llega Juanma. Dani partía. Aparece en segunda instancia. Ojo, Feliu. La pierde en salida Ultimate Nostra. La recupera Coro desde el fondo. Ojo que está esta vía. Roger Carbó. La pelota al medio. Feliu. Toca para Coro. Se anima Ultimate Nostra. La pelota arriba. Está buena para Magic. Cierre de Adri Jimeno. En la última. Qué pena, tío. Qué pena. Pues sacan a Feliu por cuatro minutos. Bueno, gol doble para Ultimate por cuatro minutos. No termina de salir a lo ancho. La tira Belillas. Llegan dos al choque. La pelota termina siendo para Belillas. Se dola el recurso. Ojo, Adri Jimeno. Pide el ingreso ahí. Dani Pérez. Y Ultimate está reclamando que Dani Pérez entró. Y Adri Jimeno salió por la zona no autorizada. Es lo que está reclamando Ultimate. ¿Es un jugador dentro del campo? No. O por la tanto, tarjeta amarilla. Y tiró el librín directo ahí. Sí. Amarilla de Dani Pérez por entrar. Es la norma aquí, ¿vale? Es que está en el plantar. ¿Cómo no va a pasar nada? Con la tiga. Macho. Macho. Con toda su pollardá. Con toda su pollardá. Con toda su pollardá. Con toda su pollardá. O sea, ahí va del campo con la... Bien gorda. Bien gorda, ¿eh? Venga, toma por culo, coño. Que están jugando. ¡Qué bien, Belillas! ¡Fuera! Es aprovechar estos momentos, ¿eh? Al segundo palo. Apareció Belilla. Feliu Torruz. Feliu arriba. Buen balón. Gana Dani Martí. Ojo que llega Ruggé Carbó. Siente la presión del rival. La tiene Belilla. Zapase de Beguer. Se anima el equipo. Builletín. Qué buena bola para Beguer. Le caen dos, le caen tres. Bien. Duplicando la marca última y monstrues. Viene Feliu. Vaya recurso de Feliu. Jugando para Aleix Martí. Remate. Romero. Romero a banda. Minutos de infarto para determinar quién será el ganador. Quién se lleva los tres puntos. Aleix Martí. Dani Pérez. Intentó el taconazo. Pega en Aleix Martí. Último minuto. Jugando con Feliu. Feliu con el balón. Se va por la banda derecha. Sigue Feliu. Línea de fondo. Centro. Salvo Dani Pérez. Y la tiene Jimeno. La que acaba de salvar el Buyer. Es increíble cuando Feliu. Juanma pegadito a la línea. Sigue Juanma. Contra el balón Buyer. Sigue Ruggé. Intentaba. Recupera Martí. Se va abajo. La tiene Ruggé. Lo puede liquidar. Va Carbó. Carbó. ¡Gol! 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 ¡Somos buenísimos! ¡Somos buenísimos! ¡Destruye Carbó! ¡La peleó! ¡La ganó! ¡La definió! Gol doble. Buyer 5. Última y 2. De la bella con el balón. Queda un minuto y fracción de la bella. Es el típico… Con dos puntos de momento. Ahora es el típico marcador. Y Alberto Bueno lesionado. Kilian, que como 5-2 es muy abundante. ¡De la bella! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Han dado dos minutos solo. ¡Han dado dos minutos solo! ¡Han dado dos minutos solo! ¡Gol de De la bella! ¡Hay partido! ¡Hay partido! ¡Hay partido! ¡Y quedan 50 segundos! ¡Qué golazo! ¡Madre mía! ¡Han dado dos minutos! Llega Ubon, sigue Ubon, la pelota para Ultimate, Ubon, cortó a Drijimeno, rebote, Bañuel. ¡En la línea! ¡En la línea! ¡En la línea la salvó a Toni! ¡En la línea la salvó a Toni! Bañuel, Bañuel de la bella, Romero despeja afuera y se acabó. ¡Bravo! ¡Ganó el equipo y el team increíble! ¡Por favor! Amoedo, para Xavi Muniquet, el mismo, la deja para Pablo Hernández. ¡Pablo! ¡Bol! ¡Madre mía! Pero 1-0 en el marcador. ¡El balón es de Granero! ¡Bol! ¡Bol! ¡Quién lo va a hacer si no! ¡Quién lo va a hacer si no! Penalti, shot out. Para colocar. ¡Uh! ¡Uh! Duelo de penalti. Granero. Espera, no... Uy, 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 uy. ¿Qué ha pasado? Pues ha marcado. Es que ha marcado más Granero. Es que ha marcado más Granero. Bueno, veremos dentro de tiempo. Pero no me acabo de creer lo que acaba de pasar. ¿Qué me estás contando? No me acabo de creer lo que acaba de pasar. No sé de qué se quejaba Marc Granero, que no había visto. Algo había pasado, algo ha pasado con la parte de arriba del penalti, shoot out, que no la había visto Marc Granero. Pero es que en dos segundos ha resuelto y la ha mandado adentro. Uno que sabe lo que es parar penaltis contra uno que sabe lo que es marcarlos. ¡Pablo Hernández! ¡Oh! Ahí está Granero, Granero, Granero. Se lo toma con calma. Granero. ¡Vaya mano ahora de Loya Moedo! ¡Vaya mano ahora de Loya Moedo! Moniquet arranca con la zurda. Se quiere ir hacia adentro. ¡Oh! ¡Al palo! Allá va Lluís. Con la diestra. ¡Qué bien amada! No sé si está dentro de tiempo, pero es que ha ido fuera. Va Nadir con la derecha. A ver qué hace. Lo va a intentar a la rápida. Gol de Nadir. Por la vía rápida. Allá va Abraham con la diestra. Se le va el balón un poco hacia afuera. ¡Gol! Creo que fue por debajo de las piernas Loya Moedo. Diría que sí, ¿eh? Cárdenas con la derecha. Allá va Cárdenas. Arnalón. No voy a decir con qué. Allá va Raúl. Raúl con la zurda. El disparo. Travesero Loya Moedo bajando. Nico Santos que arranca hacia afuera. Se la quiere llevar a Maga. ¡Fuera! Albert Ruiz con la derecha. Se la va a llevar hacia afuera. Albert Ruiz. Balón que para el Loya Moedo. Con la derecha. Allá va Pablo Aguama. Aguama. Ahí arriba. Arriba Pablo Hernández. Albert Dalmau. Vemos ahí el arranque. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡La pincadiza! ¡Ya lo enfrentó! ¡Pablo Maguera hace una semana! ¡Ya lo hace! Albert Dalmau. ¡Qué gola! ¡Qué clase! ¡Qué clase! ¡Justo! Alex Guti con la zurda. Vamos a ver ante Arnalot. ¡Ah! ¡Oh! ¡El empalo! ¡Oh! ¡Al arriero la tiraguti! Pues ahí estaban con audios incluidos. Como previa preámbulo este. Los troncos gigantes. Carlos Plana. Verdú. Verdú se perfila. Juste le da perfil de tiro. ¡Gol! 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 ¡Haz de mirar en pantalla la caída de Edgar Álvaro en el área! Puedes poner el segundo en los troncos. Segovia de mira. ¡Aquí va! ¡Edgar! ¡Gol! 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 ¡Marca el Roble! ¡Marca Edgar Álvaro! La jornada incluso de estas dos que llevamos. ¡Ahí llega Edgar Álvaro que tanquea! ¡Golazo! ¡Golazo de tanque! ¡Golazo de Roble! ¡Gol! ¡Gol! ¡Que siga la mano Edgar Álvaro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Se gira Edgar Álvaro y le rompe el arco a Segovia! El que sí que también está, no es Nico Pareja. Y ojo, otra para Pau ZZ que se va a esperar. Se va a esperar para la ZZ a la entrada de Gils. Y de hecho, Gils y Gijero que van a hacer el sprint. Lo va a intentar. Se lo va a dar a Gils. ¡Ojo! ¡Gils! ¡Estaba cantado que iba a ser un asistente! ¡Espendencia para Gils! Liñares que se va hacia afuera. Lo va a intentar. ¡Es precioso! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, chaval! ¡Qué pase de Dani Liñares para Jero! ¡Gol de los Saiyan! Allá va Jero. Sigue intentando irse por la banda izquierda. Sigue Jero que bien ha puesto el pie pero... ¡Qué golazo! ¡Le ha salido bien a Jero! ¡Qué golazo! ¡Pero le ha salido bien a Jero! ¡Gero qué bestia! ¡¿Cómo ha sido eso, chaval? ¡Qué bestia! ¡Ojo, Gils! ¡Gils! ¡Gils! ¡Ay, ay, 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 qué golazo de Gils! ¡Se va de Bantovani! Vale, vuélvemela a poner, porfa. ¡Vale, ok! Voy a reanudar con penalti porque el pisotón es claro y le impide la Bantovani. Para mí es penalti. Requisito. Puede cambiar muchísimas cosas. Linhares, uno, dos, tres... ¡Gol! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Adivinó! Va a despejar Luka. ¡Ojo! El valor le queda a Pau. Es de nuevo Oriol. ¡Bogada! ¡Ay, ay, ay! Penalti. Penalti para Sainz. Dani Linhares con la diestra. ¡Gol! ¡Otra vez igual! ¡Otra vez igual Dani Linhares! Chilsi perfectamente para Gabriel Vidal. La deja para Arche. Arche desde la izquierda. ¡Tiene espacio! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! Aquí tienes el contacto, ¿vale? El contacto está aquí. ¿Vale? Verás que el jugador está fuera de juego el número 20, ¿vale? Porque es el último jugador y juzga si interfiere en el portero o no. Voy a reanudar con fuera de juego, ¿vale? Va a ver tan fuera de juego y obstruye el campo visual del portero. Y que ha acabado rematando Dani Linhares. Finalmente, esto acaba. 4-2. Lo celebran propiamente los Saiyans. El tema de la playa, ¿no? A esta hora de la noche con las gafas de sol de... Nico Pareja. Nico arriba, la cuelga, Iñaki. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Singún! ¡Es gol! Un poco rompe la pantalla luego de ese disparo. ¡Oribe golazo! ¡Saca la cóscera! ¡Gol! ¡Oribe! ¡Lombo, quédate tranquilo que aquí está Oribe! Iñaki Villalba. Aquí va Iñaki. ¡Se perfila! ¡Fuera! ¡Quiricocho! ¡Ojo al Quiricocho que le acaba de mandar bien Oribe! ¡No funciona el Quiricocho! Vamos a olvidar. ¡Oportunidad de Jordi Gómez! ¡Recorte! ¡Golazo! ¡De Jordi Gómez! ¡Lasha! ¡El numerito que no le gusta al Kul que acompaña a Lasha! ¡Recorte! ¡Golazo de Lasha! ¡Ostras! ¡Uh! 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 ¡Fuera! ¡Vamos, Bego! ¡Sigue un Bego! ¡Uh! ¡Palo y fuera! ¡Iván Pérez! ¡Para Iván! ¡Iván! ¡Fuera! Ahí tiene la probabilidad a medida que va avanzando. ¡Minibartu! ¡Se escapa! ¡Oh! ¡Será increíble el paradón estirándose a todo lo que da! ¡Pá Nico Pareja! ¡Se escora a pierna cambiada Nico Pareja ante Ibañez! ¡A las nubes! ¡Ganó Pío! ¡Oh! Pues vamos. Vamos ya con el último partido de la jornada. Un partido que promete y de hecho, porque ahora, claro, el área es más grande, con lo cual puede salir antes. ¡Ojo, Alejandro Ortega! ¡Oh! ¡Este no sabe lo que es pañal! ¡Vamos, carajo! ¡Golazo de Alejandro Ortega! ¡Incentrado a veces! ¡Ojo, porque se la quiere llevar John Pog! Vamos a ver si consigue. Incluso estuvo a punto de forzar un penalti. La sigue persiguiendo Paul Zapata. ¡Ahí va! ¡Penalti de Paul Zapata! Con el pie, con el pie de Barres. Erick, 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 Erick… ¡Gol! ¡El empate del rayo! Espi, Espi, Espi lo va a hacer él y esta vez… Y le dice, Espi… Dale hueco, ¿sabes? Se mira al árbitro, se mira al árbitro y le dice, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Pero está emparejado con Dani Santiago. Ojo, Ortega. ¡Uy, qué pase! ¡Qué jugada, qué jugada, qué jugada, qué jugada, qué jugada! Pero veremos si es fuera de juego. Pero veremos si fuera de juego. Balón de Isaac Maldonado por banda izquierda. Atrás para Hugo Frailele. ¡Pera! ¡Uy, gol! ¡Dios! Un minuto máximo, ¿eh? Un minuto, no se ha perdido nada de tiempo. Balón de Bernal, Bernal, Bernal! ¡Fuera! Ahí va el histórico. Balón de Erick Gimérez con la zurda. Levante, Fonsa, pasa. Que pone la cintura perfecto. David Alba, David Alba, David Alba. ¡Gol! Pol, 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 Pol ante Pol, Pol, Pol Zapata, el otro Pol. Allá va Monjil, sale Pol Lechuga, va Monjil, otro balón que va... Idéntico. Allá va Óscar que casi se deja el balón atrás. Sigue Óscar, Óscar, otra vez Pol Zapata que está en pelea. Allá va casi para poner el 2 a 0, el que sería definitivo. Pero vaya a pie, pero vaya a pie. Y allá va Isaac. Conduce, centrado, allá va Isaac, se va hacia afuera. ¡Qué bien aguantado! ¡Qué brutalidad, qué brutalidad de Pol Zapata, por Dios! Alejandro Ortega, Alejandro Ortega por el gol, 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 gol. Ahora sí, Alejandro Ortega la levantó por encima de Pol Lechuga. ¡Qué brutalidad, qué brutalidad de Pol Zapata, por Dios! ¡Qué brutalidad, qué brutalidad de Pol Zapata!